Porque te puedes quemar, eso está muy caliente. ¿Pero la puedo tocar? No, ya te dije que está caliente. Es que la quiero tocar, mamá. Oye, te dije que no, que te vas a quemar. ¿Pero la puedo tocar? Está bien, pues. Anda, anda, tócala, tócala, anda. ¿Y si me quemo?